¿Qué es la salud municipal? La doctora Arjona va a ser la encargada de la salud municipal, obviamente de los programas municipales va a ser nuestra directora y yo estoy muy contenta porque no pudimos caer en mejores manos, es una mujer muy comprometida, es una mujer con una territoria muy bonita. Estoy, aparte, muy contenta porque se ha entregado al 100% y pues obviamente sé y estoy segura de que vienen cosas muy buenas en la parte de salud aquí en el municipio. Doctora, ¿cuántos dispensarios tenemos? Porque aquí dos vamos a abrir y eso es un... De hecho, esta es la tercera acción de salud ya en lo que va de la semana, empezamos el lunes con la alcaldesa visitando jubilados y pensionados, donde no existía o no existe todavía, pero ya se va a lanzar en estos días una convocatoria a los 377 jubilados y pensionados, donde no se les daba una salud digna y sobre todo de prevención. Yo, ustedes pueden constatar, la alcaldesa fue el lunes pasado a ver, hay camillas oxidadas, entonces la intención es convocarnos en estos días, a más tardar el lunes sale una convocatoria para que acudan y también estén sus derechos a dientes con estos beneficios que va a dar el gobierno municipal. ¿Cuál es la primera acción? La segunda acción es la que acaba de hacer la alcaldesa, de ir a visitar Salud a tu Casa. La idea no es tomarse la foto, sino al contrario, darle un seguimiento real a las personas que por alguna u otra razón no pueden ir o no tienen algún seguro social, ¿verdad? Es darle un seguimiento, cada cuatro meses va a regresar, va a recorrer toda la ciudad y bueno, esta tercera acción son las brigadas de salud que van a estar todos los miércoles y ya en el transcurso del mes vamos a empezar, yo creo que por ahí del día 20, a inaugurar cada una de las farmacias y centros de salud que van a ser, ya no van a ser un dispensario como tal, van a ser centros de salud con expectativa y al visto bueno la alcaldesa aquí lo estamos diciendo, que probablemente y muy seguramente con el presupuesto tan grande que tiene Nuevo Laredo y que va a tener para el próximo 2022, van a ser centros especializados de salud.